Música Está recuperando bien, está recuperando rápido, está moviendo mucho mejor la pelota Y ahí está, se fue Eriksen Rodri, la presión de Bruno, Garnacho que quiere activarse, ahí está Walker La mayoría de los compañeros lo votaron a él, allí está Rodri Juega Walker, marca Rashford Marcus Rashford Está cansado Rodri Sí, Rashford para Garnacho, Stones que retorna, gana Stones Miguel O retrocederlo a Gundogan definitivamente y quedar con 4-2-3-1 Es la ayuda permanente de Stones Stones para Bernardo, no llegó Ahí estaba Diem Gallagher Álvarez, ya entró Garnacho, ya juega Lucio La toca Alejandro Bruno, Garnacho para pegarle, Garnacho A la pelotita, bastante cerca Garnacho, no lo puede creer Una chance para el United Pero ya se presentó, se acaba de presentar en el partido como carta de peligro Alejandro Garnacho Recibió por dentro acá, toca, va a buscar la devolución, le gana la parte Ahí arranca Garnacho y va Casemiro, el pase de Garnacho para Casemiro, se libera Garnacho Un mano a mano de Garnacho, ahí remate, ahí remate, tapado Me parece Saltaba Bejord, corre Garnacho, cubre Walker La perseguió para Garnacho, Garnacho defendido por Walker Sale Rodri, la ve pasar Hala El paso otra vez para Rashford fue por parte de McTominay Y Garnacho defendido por Foden, llega Marcus, se topa con Rodri y la acecho También Garnacho, Garnacho entre Bernardo, lo pasó Garnacho Al fondo Garnacho, lo profundo hasta que aparece Rodri Fred, ese es el look Joe, pelota guisa para Garnacho, la dejó para Rashford Salió Eriksen, salió Sancho, salió Lindelof, que fueron todos de uno, ¿no? No No se resigna el Manchester United, que saldrá con Joe y con Garnacho Bernardo Silva, cubre Varane, la quiere de... Bundo, Garn, Fred, Garnacho Así es el diagrama del partido, con Garnacho al medio Akanji cerrando y sacando Pelota al cielo de López, va Bernardo Silva, Garnacho Mira Beckham, juega Garnacho, defiende Bernardo Silva Ayuda Joe, el centro de Luc Joe, entraba Varane, no podía McTominay, Varane, Ortega Moreno, travesario De Luc Joe, Garnacho que participa, toca de una Luc Joe, atrás está Guapisaca, el pase para Garnacho El centro de Garnacho, que saluda a Ten Hag El City continúa vivo en su búsqueda del triplete El City se queda con el torneo Sigue del 67% y es la proporción más alta de un entrenador El City se queda con el número Bundo,гribización, expresión, 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 recuerda